hola mi gente bienvenido a cocinando con chiquita hoy le estaré preparando un rico salpicón de marisco lo cual vamos a necesitar pulpo lambí caramales camarones y esos son de cangrejo por el palito de cangrejo o crack stick si ustedes vieron mis videos anteriores van a ver como lo que yo le he hecho más o menos de hecho puede ser el pimiento de su preferencia ellos aquí yo tengo rojo tengo verde tengo amarillo y cebolla tengo cebollín que viene siendo scallion onion y cilantro si quieren también le pueden echar pitipois y le echar maíz todo es lo que a ustedes les guste vamos a usar media taza de vinagre y 2 onzas de de aceite verde un poquito de pimienta y mostaza vamos primeramente empezar el proceso ya yo piqué si ustedes vieron como vuelvo les repito si vieron mi vídeo anterior ustedes van a ver como yo empiezo a hacer mi ensalada primeramente voy a voy a desplazar esto en este bol esos son todos los ingredientes ya picado el pulpo mi gente si ustedes no lo compran sancochado y lo compran crudo lo pueden poner a sancochar por lo menos por 40 45 minutos al igualmente que el lambí que se coge su tiempo para esto yo les sugiero que le echen un poco de sal y medio limón cuando lo vayan a hervir que esto le da al igual que el caramal no se le da mucho tiempo yo le diría que aquí como en 5 8 minutos y lo camarón usted sabe que en un minuto con un poquito de sal y también un poquito de limón no necesita más nada entonces voy a empezar voy a aplicar como un salpito de marisco lo voy a picar pequeño lo hacen al gusto de ustedes mi gente esta es la de muy rica y muy practica yo en mi video anterior hice una de camarones solamente pero en esta ocasión estoy haciendo un salpicón de marisco mi gente lo que ustedes les de alergia que no puedan comer entonces ustedes lo omiten no se lo echan voy a continuar con el lambí esto es bien fácil y bien rápido mi gente eso es después que usted pica todo ya usted tiene ahí todas las cosas vamos a proseguir con el lambí tiene que esté bien bien picadito y así vamos a seguir sucesivamente y seguimos cocinando con chiquita seguimos mi gente termina ya con el lambí vamos con el caramal a picarlo seguimos con los camarones ya él el pulpo ya está picado si lo quieren poner más pequeño todo es opción de como ustedes lo quieran hacer un salpicón de marisco en cocinando con chiquita y seguimos con chiquita seguimos con los camarones mi gente lo pueden partir a la medida que usted quiera y usa la cantidad que usted quiera sabe que simplemente nada más tiene que que doblegar la receta si yo estoy usando dos onzas de aceite después ya usted va viendo que usar de vinagre media taza ya sabe que usar y así sucesivamente para que le pueda quedar en el tono que usted quiere y seguimos cocinando con chiquita como pueden ver mi gente ya todos mis ingredientes están picados ingredientes plus entonces yo lo voy a agregar aquí en el bol también voy a agregarle el pulpo y aquí está todo entonces lo que vamos a hacer es que vamos ahora yo le voy a poner el maíz le dije que es opcional de ustedes si ustedes lo quieren echar o lo pueden omitir todo depende de usted que tanto le gusta entonces vamos ahora a mezclar el aceite la dulce de aceite viene siendo aproximadamente 6 cucharaditas de aceite vamos a echar 2 cucharadas de mostaza o la media taza de vinagre le vamos a echar sal al gusto sal al gusto yo sé mis medidas yo sé mis medidas porque siempre les digo en todos los videos que tienen que probar yo diría que como media cucharadita de sal y tienen que ir probando y una pizca de pimienta al gusto de ustedes también bien perfecto vamos a a mezclar y ahora voy a probar le falta un poquito de sal por eso por eso les digo que tienen que probar para que sepan yo sé mis medidas y ahora eso ustedes tienen que probar para que no no se les suba de sal esta perfecto esta perfecto osea vamos a agregar si usted cree que que necesita un poco de aceite o algo por el estilo entonces usted lo puede bien vamos a mezclar mi gente miren que delicia esto es bien fácil y bien delicioso un sapicón de maris cocinando con chiquito usted lo puede acompañar por lo que ustedes se más adelante van a ver con que yo lo voy a acompañar y seguimos cocinando con chiquita mi gente así culminamos con este salpicón de marisco en cocinando con chiquita esta salsa muy rica y muy deliciosa también como han visto en otros videos para culminar mi gente en cocinando con chiquita un rico y delicioso salpicón de marisco lo voy a acompañar y lo voy a acompañar con tostones o con tostadas como usted lo desee y cocinando con chiquita Gracias.